Ante el masivo brote del popular virus, han surgido una serie de incertidumbres al respecto, pues la mayoría de los ciudadanos mexicanos no han seguido las indicaciones que emite la Secretaría de Salud. Seguramente, ante esta situación, te has planteado un sinfín de preguntas, como ¿por qué el gobierno no ha cerrado las fronteras o qué sucederá con la economía de nuestro país? El presidente del país asegura que está siguiendo correctamente los protocolos ante la pandemia, además de contar con los recursos necesarios en el ámbito económico y de salud. Pero siendo realistas, el país ya presentaba una crisis, incluso de antiguos gobiernos. Por lo cual, ante esta pandemia, se ha evitado tomar decisiones apresuradas, al igual que en otros países, donde han surgido hallazgos catastróficos. Todos nos preguntamos si es que México tiene el potencial para poder manejar una crisis de esta índole. El director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz, advirtió que si se intensifica la propagación que está teniendo el virus, podría afectar a todas las empresas que utilizan insumos provenientes de China, como lo son los componentes electrónicos, eléctricos y acero, entre muchos otros. Ya que si se paralizan los procesos productivos en la región de China, afectaría a los sectores que más exportan de México, como son el sector automotriz, aerodinámico, eléctrico, electrodoméstico, entre otros. Pues debido a la crisis que se está viviendo, muchas empresas, tanto grandes como locales, se han visto obligadas a cerrar, ya que muchas de estas no resultan esenciales en nuestras actividades. Muchos mexicanos, que solo cuentan con una fuente de ingreso, empiezan a vérselas difícil. Personas que tienen negocios propios, pequeños restaurantes, tiendas de ropa, etc. Este sábado 21 de marzo del 2020 se emitió que se cerraron las fronteras solo por cuestiones no esenciales como lo son el turismo, aunque muchas personas que dependen de la actividad turística y de las ganancias de estas se vieron seriamente afectadas y sin ninguna fuente de ingreso. Muchas personas que dependen netamente de la actividad turística se vieron y se estarán viendo afectadas por esta medida. Si bien es algo positivo, que nos protegeremos del coronavirus que entre al país por medio de turistas, afectará el bolsillo de muchos mexicanos que viven al día por medio de este tipo de actividades. Ante esta fase crítica, muchos países se vieron en la necesidad de pedir grandes préstamos al Fondo Monetario Internacional para poder combatir la pandemia, a lo cual esta organización accedió a ayudar a todo aquel país que se vea expuesto y necesite recibir algún tipo de apoyo, en este caso económico. Si bien lo dijeron solamente con sus palabras, pero le negaron la ayuda a Venezuela, porque Venezuela ya tiene una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional y aparte lo consideran un enemigo económico. En el caso de México, López Obrador ha dicho que no pedirá préstamos al Fondo Monetario Internacional por el coronavirus. Siendo sinceros, en el caso de México, el virus no ocasionó esta crisis económica, pero sí es posible que la extienda aún más. Muchos sectores del país ya estaban en cierta crisis económica antes del coronavirus. Este va a potencializar esa crisis al grado de que muchas familias se vean seriamente afectadas. Soy Benirretería, si te gusta nuestro contenido suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así puedas siempre estar al tanto de todos los nuevos videos que subimos. También te invito a que compartas y a que comentes que te pareció este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!